Y pasó en primer debate el proyecto para la creación del Fondo de Vivienda para la Gobernación del Departamento de Arauca. A partir del próximo año, los programas de vivienda serán responsabilidad de la Administración Departamental y no de terceros. En la Asamblea Departamental pasó en su primer debate la creación del Fondo Cuenta de Vivienda Departamental para acabar con las entidades que administran los recursos de las viviendas y que nunca las terminan. Bueno, los diputados vemos con muy buenos ojos que el gobierno departamental al fin decidió a través de un proyecto de ordenanza darle creación al Fondo Cuenta de Vivienda Departamental con el ánimo de que los recursos que son destinados a vivienda de interés prioritario pues tengan una mayor vigilancia, tengan un mayor control y que de esta forma nosotros podamos dar unos resultados más pronto en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de los programas de vivienda en el Departamento de Arauca. Esperamos que con la creación de este Fondo Cuenta, el gobierno departamental entre en esa dinámica que nos permita llegar al destinatario final que es la población más vulnerable del Departamento de Arauca y con eso ir poco a poco disminuyéndose los índices de habitacionales desinfitarios que tiene el Departamento de Arauca. Con este nuevo fondo se buscará que el gobierno departamental asuma directamente su programa de vivienda de su plan de desarrollo. Esperamos que con esto ya el gobierno departamental asuma directamente el control de la política de vivienda en el Departamento de Arauca desde la fase de la planeación, desde la fase de la estructuración de los proyectos, de la convocatoria misma y de la posterior contratación con los diferentes constructores y que podamos de esta forma articular y apoyar también a cada uno de los municipios en el desarrollo de los programas de vivienda. La creación de este Fondo Cuenta y Vivienda tendrá un consejo directivo para poder funcionar. Este Fondo Cuenta de Vivienda contará con un consejo directivo que estará integrado por el gobernador o quien haga sus veces y será quien lo presida, estará integrado por el secretario de Hacienda Departamental, por el secretario de Planeación Departamental y tendrá la presencia en el consejo directivo de dos delegados de los alcaldes de los siete municipios del Departamento de Arauca. Con la creación del Fondo de Vivienda de la Gobernación de Arauca ya no se contratará un operador público o privado para administrar los programas de vivienda. Con la creación de este fondo ya no se va a contratar un operador público o privado que adelante los programas de vivienda. Lamentablemente la experiencia que se tuvo con la caja de compensación familiar de Arauca Confiar no fue la mejor. Hay procesos que llevan cuatro, tres y dos años y aún no han sido terminados, teniendo los recursos para ello y lo que se quiere es eso, que entremos a subsanar lo que ha sido el desarrollo de la política de vivienda del Departamento de Arauca y que quien es realmente a final de cuentas el responsable de la misma, que es el departamento, pues que sea el mismo departamento quien asuma esta responsabilidad y entre a subsanar, si hay que subsanar, lo correspondiente en cada uno de los proyectos de vivienda que se están desarrollando y a futuro los que entrarán a desarrollar. Con la aprobación de la asamblea de este fondo cuenta de vivienda, iniciará a administrar los próximos programas de vivienda que la Administración Departamental quiera adelantar.